Dime la guayabita Dime la guayabita, dame la bien madura Si tu guayabita verde no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Dime la guayabita Dime la guayabita, dame la bien madura Si tu guayabita verde no tiene sabrosura Dime la guayabita, dame la bien madura Si tu guayabita verde no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Y esto que tu oyes es Sonora Santa Marta Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Sube, sube, sube a la cumbre del guayabita Sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas me baja la mandadora Gracias por ver el video